Llevamos 90% de obra y nos falta un 10%. Como lo vieron ya el avance es nada más cosas finas. Es muy importante aclarar, como ya lo dijimos adentro en la visita, que las condiciones a las que nosotros pensábamos que estaba el Fainano contra las que realmente fueron, fueron totalmente distintas. Esto nos tomó mucho más tiempo, mucho más esfuerzo y hay que aplaudir el trabajo de los arquitectos porque tuvimos que empezar desde el reforzamiento de estructuras hasta el cambio de todo lo que es la techumbre, incorporación de nuevas butacas, hacer un nuevo graderío, una serie de factores, todas estas cosas que ustedes ven a su alrededor es totalmente nuevo, no lo tenía el Fainano y la verdad es un trabajo récord para la dimensión del inmueble que ustedes ven. No, nosotros cuando hicimos el primer análisis con el grupo de arquitectos de Alonso de Garaya, de GE, estimamos un costo máximo de 20-25 millones de pesos. ¿Qué sucedió? Que empezamos a ver las partes ocultas que no se veían a simple vista y el presupuesto y el costo fue aumentando. Más aparte hemos tratado de que no falte un solo detalle buscando el mejor espacio para el aficionado, para la prensa, para todos. Entonces, pues todo eso tiene un costo y el costo nos llevó a donde estamos ahorita. No, 100% es una participación de don Alfredo Harpi, va a ser una donación en su totalidad a lo que es la delegación de Anustiano Carranza y el béisbol mexicano en la capital de la República. Desafortunadamente, y eso es muy importante resaltarlo, es el hecho de que, bueno, venimos al Fraynano como una casa provisional. El Fraynano es un estadio que se construyó hace muchos años en donde a lo mejor la parte de la casa habitación no estaban tan presentes como están hoy en día. Hemos platicado con la delegación, la misma delegación ha estado haciéndonos propuestas y estamos considerando dos factores que nos pueden ayudar en este aspecto. El primero, el transporte público, ¿no? El tener tantos accesos al metro, a la parte del metrobús y todo tipo de situaciones dentro del bus, nos puede ayudar a que la gente venga mucho más sencillo aquí a este inmueble. Y por otro lado, la delegación nos está apoyando para que sea en esta calle, la calle con camellón de aquí desde la salida, en donde podamos meter aproximadamente entre 150 y 200 coches en batería. Entonces, creemos que la parte de estacionamiento, aunque es algo que puede generar una preocupación, no va a ser algo que nos limite para que la gente pueda venir a estar ahí. Estamos a punto de cerrar negociaciones con una empresa que va a hacer lo similar a lo que hace Ticketmaster, un sistema incluso mucho más innovador, en donde el aficionado puede comprar a través de las redes sociales, a través de una aplicación, a través de su teléfono, y tener en ese mismo instante un código de barra que pueda presentar en taquilla y con eso entrar. O sea, físicamente el boleto ya como tal no va a ser necesario como requisito. Quien lo necesite y quien lo pueda, lo quiera seguir haciendo así, se va a seguir haciendo en la parte de taquillas y todo. Pero estamos tratando de darle un poquito más de facilidad y de panorama a todo lo que es la parte tecnológica como para implementarlo aquí. Ahorita estamos terminando la etapa de la venta de los abonos, incluso estamos analizando el ampliarla a otro tipo de abonos como tal. Ahorita estamos en abonos para toda la temporada, estamos analizando si nos vamos a abonos por fin de semana o abonos por serie en particular. Y yo creo que le daremos una semana más o algo así, unos 10 días antes de que arranque el juego del 3 de abril, estaremos ya listos como para vender. Son dos proyectos totalmente independientes, aunque al final del camino podría pensarse que son eventos en paralelo, no tienen nada que ver uno con el otro. Seguimos y estamos en la parte final de negociaciones con la gente del Instituto del Deporte del Distrito Federal y la gente del gobierno de la capital para determinar ya los factores finales para lo que sería la delimitación del predio. El proyecto ejecutivo es el mismo que se presentó hace unos meses y sobre eso estamos empezando a trabajar.